Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se lo lleva y se lo come allá. Gracias. 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 Gracias a Dios en esta, por concedernos esta grande bendición del Señor, de tener este acto tan precioso. Hace un par de días, en el mes de diciembre, teníamos tres actos seguidos. Y ahora en enero, como dijo el Señor, vamos a iniciar con esta pareja. Y ellos muy obedientes al Espíritu Santo, aquí están cumpliendo al Señor. Y desde ya les bendecimos en el nombre de Jesús. Por lo cual, les daremos inicio a esta gran fiesta, diciendo de antemano a todo el pueblo reunido esta tarde, bienvenido a la Iglesia Profética Apostólica de la Fe en Cristo Jesús Internacional. Les da la bienvenida a Fidel Santa Ana y su Pastor, como también la Iglesia El Chalay de Mexicano. Y todos los parientes y amigos que estén acá como testigos de este acto, les decimos bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a iniciar este culto donde hermano Douglas Aguirre pues lleva la diligencia de este culto. Y hermano Luciano Marroquín trae la palabra del Señor. Como apertura vamos a ver ahí el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, vamos a ver el capítulo 100 del 1, hermanos en adelante, para dar inicio a esta grande bendición. Dice así el Salmos 100. Cantarles a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocerles Jehová de Dios, héroe hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Por ejemplo, los suyos somos, y lo dejaste de su prado. Entramos en su puerta con acción de gracia, por su santio, con alabanza. Alabanza, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad, por todas las generaciones. Aleluya. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu santa voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, Señor, perdona nuestras tierras, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal, porque tú y yo sea el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Señor, en esta tarde, vengo de rodillas con todo este pueblo congregado, para darte gracia, primeramente por la vida, luego, oh, Señor, por el privilegio tan grande de estar dentro de tu casa de oración, como también ser testigo de este acto tan precioso. Bendice este matrimonio que se presenta ante ti, para ese siete meses quizá. Oh, Señor, al final de mayo, tú lo llamaste al pedir, y ellos hoy están dentro. Y para confirmar que están dentro, oh, Señor, hoy se presentan ante ti, para recibir la bendición del matrimonio, como dice tu palabra. Así bendice a todo este pueblo congregado. En el nombre poderoso tuyo, te encomendamos este culto. De principio a fin, seas tú quien administre. Bendice mi hermano, que lleve esa dirigencia, como mi hermano, que trae tu palabra. Así la ceremonia, a llevar todo, sea de grande bendición. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Padre Cristo, pueblo del Señor, hermano López, ahí te conozco. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos. Aleluya. Estamos en este lugar para exaltar el nombre de Jesús, un ánimo, y es lo que debemos tratar por toda la dirigencia en esta preciosa y bella tarde. Dios bendiga, mi hermano, pastor, por ser este precioso privilegio. Yo me siento muy contento, hermanos, y vamos a comenzar el paso del nombre de Jesús con esta alabanza que se titula T.C.I.B. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Demos la libertad al Espíritu! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 mi alma te alaba, mi alma te exalta, oh Cristo de poder, por tu amor, por tu misericordia, oh bendito sea tu nombre, bendice este pueblo, bendito presente Santo de Israel, aleluya Santo es tu nombre, oh Cristo Jesús, muchas gracias, gracias Jesús, la gloria sea para ti, bendice los tiempos, a continuación Jesús, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gracias a todos, Señor, por tu misericordia, oh Dios, me da la gloria sea para ti, bendito sea tu nombre, 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 Déjenme decirles, hermanos, que para mí, yo la moda la veía bastante lejos por las situaciones de que uno en el mundo, en mi interior, pero todo sea para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial, hermanos. Y déjenme decirles que me siento tan feliz, me siento contenta, agradecida con Dios porque ha conseguido nuestros sueños más grandes. Déjenme decirles, hermanos, de que me siento tan llena, me siento tan feliz y de igual forma estoy muy agradecida con Dios porque en el momento en que pensamos vamos a casar, para mí era una búsqueda total, hermanos, déjenme decirles. Pero, como Dios mismo nos habló y dice que Él no nos va a desamparar en algún momento y hasta este momento, hermanos, déjenme decirles que estamos en victoria porque... ¡Gloria a Dios! Para mí todo esto es tan grande, es tan maravilloso, hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Poder en Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por la vida, por la familia que me ha concedido, por permitir llegar hasta este lugar hermano, porque yo en ningún momento imaginé llegar hasta acá, y créanme que me siento tan feliz. Y a la vez me siento agradecida, agradezco a todas las personas que sin pensar nos dieron su ayuda, nos brindaron su apoyo, quiero agradecerle a todas las personas que nos ayudaron, me siento agradecida con todas ellas porque ha sido grande la vida que nos han dado hermano, y déjenme decirles que agradezco muchísimo a Dios porque ha puesto en mi camino un hombre tan maravilloso, y de eso yo me siento tan feliz hermano, porque es un excelente esposo, y déjenme decirles que todo sea para mi Padre Celestial, esas son mis palabras y que el Señor les bendiga hermano, amén, amén. Jesús, que bendiga mi hermana, por sus testimonios, palabras así mi hermano, Fernando, gloria a Jesús. ¡Aleluya! 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 ¡Qué bueno! ¡Te agradezco a Dios por ella! ¡Que les agradezco a Dios por ella, pues! ¡En los momentos de que me ha tocado la lluvia, ya ha estado la plamilla! ¡Gloria a Dios! y pues ella ha sido mi base fundamental también esa me ha apoyado desde el principio y así lo ha seguido haciendo y ella es la de Udine que yo buscaba Gloria a Dios Amén Aleluya en el nombre de Jesús Aleluya Amén Sí, Amén Sí, Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Dios bendiga a mis hermanos contrayentes Gloria al Señor por sus testimonios Así tiene el tiempo mi hermana Clarita Gloria a Dios Luego Aleluya Cada día es de Victoria ¿Verdad? Cada día chumbe Cada día es de Victoria Cada día es de Victoria Cada día es de Victoria Si tú dices el amado de Dios Cristo es la rueda Cristo es el poder Cristo es mirar mi salvador imagery 모든 y �ing Cristo es la juventud Dios bendiga a mis hermanos Pacino Dios bendiga a mis hermanos Todos bien Yo vivo en la boca, vivo en la boca, vivo en el poder, vivo en mi alma salvador. Yo vivo en la boca, vivo en el poder, vivo en mi alma salvador. Yo vivo en el poder, vivo en la boca, vivo en la boca, vivo en mi alma salvador. Ahí está. Ayúdale, Yulissa. Ahí le va a ayudar Yulissa. Ahí está la otra, que era muy pequeña la otra, por eso era el problema. Ahí está. Ayúdale, Yulissa. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. No le doy la cámara ahorita, porque la cámara no está alargada. Pero, hermano, le doy gracias a Dios por este gran paso que dio mi hija. Aleluya. En realidad estoy muy feliz a pesar de que han pasado muchas circunstancias. Pero Dios te grabe. Amén, amén. Gloria a Dios. Perdón, hermano, quiere ser fuerte, pero si te haría cuesta mucho. Tienes razón, hermano. Quiero darles gracias a Dios por una hija que me ha dado. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Por el paso que ha dado y le doy gracias a Dios por el esposo que le puso en su camino. Amén. Amén. Y le doy gracias a Dios por todo el apoyo que le daba a mi hija siempre. Amén. Y le doy gracias a Dios por el esposo que le doy gracias a Dios por el esposo que le doy gracias a Dios por el esposo que le daba a mi hija siempre. Amén. Amén. Y pues la verdad fue muy feliz, 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 feliz de que mi segunda hija dio este esposo con mi primera hija. No se dio esta oportunidad de que yo hablara por el micrófono. Sí, Dios. Pero igual yo sí que no caí. También es una excelente hija. Mis cuatro hijos son un excelente sí, porque yo le doy gracias a Dios. Porque con eso, mi Dios es grande, la verdad. Sí, sí. Porque a pesar de que tengo muchos años que yo no estaría en un marido, yo sé que mis hijos han sabido salir adelante. Y son buenas personas y yo los amo con todo mi corazón, ellos no saben. Muy bien, Dios. Y la verdad fue un ejemplo para mis hijos, porque ellos están en el camino de Dios y yo todavía no lo he hecho. Santo. Dios le va a ayudar, hermano. Ya. Dios le va a ayudar. Ya me está tocando puertas. Gloria a Dios. Hoy es cuando la oportunidad. Yo sé que en mi vida yo pueda ir para ganar para el Salvador, entonces yo voy a estar ahí en la iglesia. Amén. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Y pues, Estefana y Carolina Galvez de Martínez. La felicito mucho, hija. Sabe que la amo con todo mi corazón. A partir de ese día, su vida ya está unida a alguien, a su esposo Fernando. Y pues, en lo básico siempre es la unión, hija. Siempre. Apoyándose en todo. Dios bendiga esta nueva unión para ustedes, hija. Dios bendiga el camino. Que se vayan siempre por el camino derecho. Y soy muy orgullosa de ti. Y eres una excelente hija. Y así como eres una excelente hija, vas a ser una excelente esposa. ¡Leluya! ¡Gloria a Dios! Adelante. Adelante siempre los dos. Siempre con ayuda y en la mano de Dios. Siempre. Que Dios bendiga siempre su camino. Igual para ti, Fernando. Te deseo lo mejor. Yo sé que eres un buen tierno. Que me vas a cuidar a mi hija. Te llevas el mejor tesoro de mi vida. Igual que a mis otras tres hijas. Y gracias, gracias por estar ahí con mi hija. Por la unión con ustedes. Te deseo una gran bendición para todos. Para todos ustedes. Su familia, hermanos de la iglesia. Todo. Amén, hermano. Amén, amén. Amén. Y gracias. Esto era lo que quería mi hija. Y ves, ves, hija, que Dios es grande y Dios da la oportunidad. Aunque yo no esté allá en el cuerpo, pero estoy ahí en tu corazón como tú estás en el mío. Y gracias, gracias, hija. De verdad, de corazón te lo agradezco tanto por ser una excelente hija. Te amo con todo mi corazón, mamá. Nunca lo olvides. Muchas fuerzas, hija. Y mucho apoyo en todo. Siempre, siempre tendrás mi apoyo. Ok, mamá. Que me despedida y pues les pido a los hermanos de aquí que están escuchándome también. Que me den oración siempre. Así es, así es, hermano. Cuéntame con esa oración. Primeramente, Dios, no sé que Dios está tocando esa puerta para poder yo estar ahí. Aleluya. Primeramente, Dios, pues les deseo mucha felicidad, hija, mucha abundancia, mucha paz. Gloria a Dios. Y adelante, mamá. Este es un día de mucha felicidad, hija. Gloria a Dios. Cuídense mucho, hija, que mi Diosito me lo bendiga a usted y a su esposo. Amén. Y adelante siempre, mamá, ¿ok? Amén. Bendiciones, hermanos, para todos. Amén, hermana, bendiciones. Un gusto conocerle. Tómese, hombre, las tres hijas ahí porque las veo. Un fuerte abrazo para todos. Amén. Ahí están. Bendiciones, de cierta. Bendiciones. Acérquense. Ahí terminó su voz. Cortar. Ok. Medio corto. Gloria a Dios. Aleluya. Padre Cristo, hermanos. Amén. Perdozo, sí. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Jesús. Vamos a pasar a otro. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, hermanos. ¿Qué fue? Gracias a Dios. Me arruinó mucho y me encuentro en el Señor, de ver este matrimonio. Yo creo que es un matrimonio para Dios, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. No me muevas en el Señor, de ver este matrimonio. No me muevas en el Señor, de ver este matrimonio. No me muevas en el Señor, de ver este matrimonio. No me muevas en el Señor, de ver este matrimonio. Snowcat 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 ¡Gracias! 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 Amén. Salud de Dios, levantemos nuestras manos al cielo y dejaremos en victoria para este matrimonio que estamos celebrando este día. ¿Vas a decir felicidades para mis hermanos? Por eso vamos a gozar por hacer de pie y nos ayudan con sus papas y sus verdaderas hermanos, porque son cánticos muy conocidos. ¡Vamos a la luz! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿A dónde hay? ¡Vaya aquí! ¡Venga para acá! ¡No sé que me encanta! ¡La nora de ti es en paz! ¡Venga para acá! ¡Vaya aquí! ¡Vaya aquí! ¡Vaya aquí! ¡Increícate a andar! ¡Vaya aquí! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 a Dios, pues para muchos puede ser muy raro, muy diferente, hermanos, porque en un acto como este, pues casi que no se ve esto, hermanos, pero en nuestra iglesia es el pan de cada día, la misericordia del Señor descendiendo siempre sobre su pueblo, es que yo me diga hermano Luciano, él pues me decía, cuando me toque el tiempo de predicar, o oran antes o después de mí, me siento un poco mal, pero yo le dije al final del culto, vamos a orar por usted, y resulta, pueblo Dios, como dijo hermano Morán, nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, como de aquí de la tierra hasta allá arriba, esa es la diferencia de los pensamientos, y que resulta, pueblo del Señor, que el Señor viene y nos agarra dos por uno, sin que nosotros cuidamos, en cómo el Señor por su misericordia, pues hermano nos satura, y por qué nos vamos a molestar, o nos va a dar pena, no, nos gozamos, nos sentimos felices, porque bajo lo inútil que somos, Dios tiene misericordia, hermano, y esto no es de todos, no es del que va, ni del que corre, ni del que quiera, dice Román, sino de Dios, que tiene misericordia, y por ello pues, estoy muy contento, agradecido, el tiempo ha avanzado, pero, nos hemos gozado, y ahora vamos a recibir, el predicador, de esta tarde, hermano Luciano, hoy los oye, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, aleluya, bendito Dios, Padre Cristo, hermanos, gracias de darnos a nuestro Señor Jesucristo, por la bendición que nos ha concedido, en esta parte, su grande privilegio, hermano, que Dios haya estudiado, su pueblo, por traer, la adoración y la santuación, como el único Dios real y verdadero, Dios bendiga, hermanos, ahí, mi Presidente, me hará que me cede, este tiempo, con las hermanas, que compartí yo la palabra de Dios, que me dio su esposa, su chico, María María, y que tuvo la colaboración, amistades también, que están en esta tarde, Dios les bendiga, Dios bendiga, a la iglesia de mexicanos, como la iglesia de Santa Ana, donde para nosotros, hermanos, es un privilegio que el Señor y nuestros hermanos, nos tomen en cuenta, para este trabajo, ¿verdad? Dios bendiga a los esposos, ¿verdad? que, y esta tarde están contraer lo matrimonio, pues, para mí, lo más importante, que es, hermanos, hermanos, el pacto, que se lo hace, con nuestro Dios, y el día de mañana, Señor, conceda en la vida también, hermano, donde vaya a sepultar al viejo hombre y a vieja mujer, ¿verdad? que bueno, hermanos, pues, permiso, primero y durante esta tarde, compartir con ustedes, el tiempo va, hermanos, hermanos, el tiempo del Señor vamos a traer a los hermanos, un versículo de, en las heridas escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 23, 1.23 Génesis, capítulo 1, versículo 23 vamos a la tabla, vamos a la tabla, y que lo dio al hombre, a su imagen, a la imagen de Dios, lo entregó, barón Miranda, lo entregó, por eso, tal vez, aleluya la Biblia, también, lo entregamos, hermanos, que Dios creó al hombre, a su imagen, y a la imagen de Dios creó al hombre, y una y una, lo probó, bendito Dios yo pedí a estos jóvenes, que en esta tarde hemos sido desificados, que Dios le ha conseguido un gran privilegio presentarse ante nuestro Señor Jesucristo, que está presente para hacer ese pacto, más hermanos, que está establecido por nuestro Señor Jesucristo Dios, por eso, creó al hombre y a la mujer para que se mueren en matrimonio la Biblia, no se da claramente, no declara que es un hombre y una mujer ¿por qué digo esto? porque en otros lugares las cosas se están haciendo no como la iglesia no la está haciendo ¿verdad? cuando hablamos, hermanos, que en otros lugares, pues, porque se está dando que a veces es hombre con hombre contra el matrimonio hermanos cuando nos ponemos a reitar reconocemos que son los tiempos que estamos viviendo mucha gente de un sermán tiene internebrecido en su corazón creyendo que está haciendo lo recto ante los ojos de Dios pero se ha salido aparte de lo que es la ley de nuestro Dios Dios le diga a su pareja a su familia que bueno, hermanos hermanos sentir como jóvenes el apoyo de la iglesia plenamente de Dios de la iglesia de las amistades y toda la familia oír a los hermanos testimonios de mis hermanos hermanos sí que era una excelente esposa y el Señor mismo que era un excelente esposo que bueno que estas palabras a los hermanos que hemos dicho al público y ante la presencia de Dios esto tiene que perdurar todo el tiempo que Dios les conceda la vida porque el matrimonio esto no es para seis meses esto no es para cinco años no es para diez años recuerden que esta tarde van a hacer un pacto con Dios y la iglesia va a ser testigo de lo que ustedes porque se van a comprometer ¿verdad? uno piensa determinadamente para dar este paso porque sabe que esto no es un juego si hemos visto quizás en otras situaciones en otros lugares que muchos de los matrimonios a veces al año a los dos años ya están divorciados hermanos pero nosotros tenemos que seguir los buenos ejemplos conforme lo que dice la palabra de Dios hermanos que esto tiene que permanecer hasta el final de nuestra vida la Biblia dice hermanos hermanos y dijo hermanos Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea que bueno aquí la mujer ya va a asumir un compromiso en el matrimonio que la Biblia dice Dios le voy a hacer a un dijeron Dios no es bueno que el hombre esté solo pero que bueno los hermanos hacer las cosas a una mancia esperar en el tiempo de Dios y hacerlo conforme a la voluntad de Dios no puede otro hombre estresor yo le daré una ayuda idónea nuestra hermana joven aquí reconoce que Dios lo ha tomado como una ayuda para su esposo que ya esta tarde los hermanos harán un pacto con Dios entonces la Biblia dice entonces yo a Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que yo a Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre entonces ya pegamos al consejo que lo que predicamos la palabra Dios aconsejamos mire hermano en ciertos lugares ¿sabes qué me ha contado el hermano? no no me ha contado nada si y mire hermano se comienza a formar un conflicto un conflicto no la muerte tiene que pegarse las escrituras se nombran también para eso hermanos, hermanos, el consejo físico ahorita ¿hay tiempo que se arrepienta? no, no, no no, no, no no se arrepiente hermano, que bueno, que bueno porque bien, se someten a unas reglas bastante serias bastante serias y a ustedes como jóvenes les va a gustar pero para que no les cueste tienen que buscar siempre el acercamiento mantenerse con el íntimo con Dios a través de la oración y el congregarse mi hermano, a veces uno a veces uno cuando estaba el novio si quisiera tener las llaves de la iglesia para abrir la un a las 5 de punto y a las 12 estamos en la puerta de la iglesia el hermano patrón no viene y está bien temprano aleluya pero cuando ya estábamos casados hermano y que sea el tiempo de la publicación pues llegamos y como Dios ya sabe Dios pero y además que cuando está queramos despedida y pasamos y oramos y nos despedimos si caminamos de esa manera hermanos no pegamos porque es la palabra de Dios vamos a ir mecuando hermano en la vida espiritual y llega el momento que si nos descuidamos le abrimos la puerta a Satanás y se va a meter y nos va a venir a la mente a llegar a un conformismo ha presentado cada ocho días a la congregación y cuando éramos amores todos los días estábamos ahí no nos quedábamos a la vigilia ni los ayuntos ahí estábamos entonces hermanos si nos vamos a despedir de la vida espiritual le vamos a dar la vida al marido que viene en nuestras mentes que nos vayamos acomodando en el hogar y seguidamente la vida espiritual va a ir menguando cada día cada día hermano y va a llegar momentos que va a llegar una situación de un enfriamiento en la vida de cada uno cuando ese enfriamiento va llegando se lo va a ir olvidando bien hermano si nosotros no nos apegamos a la palabra a tener comunión con Dios a través de la educación con el hogar le vamos a dar a la vida del marido y no va a venir a la mente y el pacto que se va a hacer con Dios en esta tarde lo vamos a olvidar y vamos a pensar nosotros a nuestra forma de vivir querer vivir una vida como nosotros queremos y no conforme a lo que dice la palabra de Dios la Biblia dice maridos amados a estas mujeres y no seas áspero con ellas con la dulzura que se le habla como novia miren hermanos si nosotros sabemos que es lo que no voy a decir que lo que ahora decimos son las dos sabonitas son las dos sabonitas y miren hermanos con el tiempo con el tiempo yo soy el ejemplo de esa tía no con el tiempo hermanos aquí forma no se van de mantener que relación hablar de cualquier dulzura cualquier mansedumbre hermanos eso se va terminando se va terminando eso se va terminando hermanos invito mis hermanos jóvenes que así como se aman comodores siganse amando y obedeciendo lo que dice la palabra de Dios aconsejamos a través de la palabra hermanos para que los matrimonios no se formen con fracasos hermanos si por eso es que nosotros le predicamos a través de la palabra de Dios y siempre invitamos leer leer las escrituras hermanos para que nosotros caminemos conforme a lo que dice la palabra de Dios entonces siempre la esposa tiene que ser bien comunicativa con el esposo comunicando de todo 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 que está pasando porque mira a veces la esposa está pasando situaciones a veces de infelderar o disputar otras situaciones y a veces hermanos no existe aquella confianza de comunicar al esposo no existe y a veces el esposo también quiere tomar decisiones equivocadas pero hay toda la ayuda que yo había dado y antes yo he pensado hacer esto y que no no, no eso no está bien ¿sabes qué? metamos en el unido de oración y el Dios no va a funcionar eso es la ayuda eso es la ayuda para eso es la ayuda entonces nosotros tenemos que reconocer a los hermanos que la palabra de Dios nos insta como el hijo de Dios a vivir una vida en obediencia hacia Dios la mujer a los hermanos obedecer a su esposo y el esposo está de acuerdo en planificar su viaje con la esposa ser comunicativo con la familia si ya tiene el papá ya tiene la mamá por lo consiguiente tienen todo ambos pero no hay una puerta hermanos mira vamos a ir a ver a mi papá vamos vamos y después el papá de esposo vamos juntos juntos pero no vamos hermanos caminar cada uno por un lado y el otro por otro lado queremos caminar como nosotros queremos y no conformar con ser las palabras de Dios la Biblia claramente dice así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos eso es lo que le dice sujetas a vuestros maridos claramente los hermanos tienen que mantener aquí la comunión en el hogar como le digo esto no es solo para ustedes sino para los que ya estamos casados que a veces nos hemos desviado de lo que un día escuchamos o el pacto que hicimos con Dios ¿verdad? entonces los hermanos en el viejo vivir tanto el hombre como la mujer se va a ir desfigurando y además no hay ni una ruga ni una cana y ya va a ver después de un tiempo ya va a estar con su servidor algo canoso algo ¿verdad? entonces ¡uh! que canoso está la esposa también la esposa tiene también y ya se va jugando también entonces los hermanos claramente nosotros los hermanos como seres humanos vamos por el mismo camino de envejecer pero envejecer hermanos hermanos en un hogar pero siempre la armonía la comunicación que permanezca para que todos los hermanos la vida conyugal sea ministrada por el Señor Jesucristo en todas sus áreas sus proyectos tanto espirituales comunitarios que ustedes tracen primeramente tiene que ser Jesucristo el centro del todo y yo le digo jamás vamos a fracasar pero cuando queremos caminar nosotros por lo menos pensamos hermanos yo le digo que ya comenzamos a flackear porque nos estamos desviando del camino que Dios nos ha trazado Dios nos ha trazado un camino al hombre entonces si seguimos ese alineamiento que Dios nos ha trazado a través de la escritura yo le digo que nunca vamos a rompesar siempre vamos a sentir contentos agradecidos hermanos por lo que Dios le ha dado entonces nosotros tenemos que apegar a lo que dice la palabra de Dios y poder vivir poder poner por ahora esta palabra que hemos escuchado en esta tarde aquí los jóvenes también quedan por ahí algo escondidas de novio recuerden que tienen que esperar en el Señor no sean escondidos en el Pastor la cuenta es por Dios porque Dios dice que traerá toda toda obra mala o bueno a juicio en un día por lo cual los hermanos tienen Dios que andan por ahí de novios a escondidas saben que se van a someter a unas obligaciones para cuando quieran formar su hogar a veces el joven no tiene ni trabajo pero ya tiene el valor de acompañarse y se lleva a la mujer cuando estoy diciendo a los papás y dicen que dejarán al padre y a la madre dicen ahí dicen ven para acá tiene un montón de hijos que me acasan eso nos dice que se puede dar una emergencia si pero si no es para todas las vidas porque una emergencia es que sale verdad entonces si nos apegamos a las escrituras yo le digo que el matrimonio de ustedes va a ser súper bendecido si no se apartan de la ley de Dios yo le digo que usted va a ser bendecido sin prosperar tanto la vida espiritual como la vida con un lugar usted va a ser bendecido siempre le invito a mantener siempre hermano la armonía con Dios con su familia ambos con la iglesia con su pastor y yo le digo que para eso estamos nosotros aconsejados cualquier situación que estén viviendo esté el pastor o la esposa del pastor van a clarita también para consultar cualquier dificultad pero a veces nosotros queremos solucionar aquella dificultad en nuestras propias fuerzas sin comunicar a nadie por eso no hay muchos fracasos porque la gente va a confuscar con cualquier problema que tiene y no hay quien comunicar a uno está el pastor estamos testigos después el pastor y todos los miembros de la iglesia donde uno cree que van a poder ser consagio ahí hay que acudir en los momentos de dificultades pero siempre que en esta tarde pues este consejo va a llevar su propio corazón que lo muerden lo retengan y le declaramos bendición y prosperidad en su mejor comunidad la Padre Cristo hermano Padre Cristo nuevo del Señor ya que los músicos se me van a tener ocasiones ya los veo todos los que andan paseando por ahí pues me gustaría que pasaran adelante el culto no ha terminado pueblo del Señor y es bueno en especial los músicos con ese sonido oigan como es uno aleluya tienen que estar cerca porque tienen que estar controlando ese sonido Dios bendiga Dios bendiga a hermano Charito que hermanos ha traído un consejo esta tarde muy bueno y no solo para los hermanos contrayentes para nosotros los viejos también pues muchas veces se nos olvida lo bien que éramos y nos hacemos fiel y así la mujer también a veces es muy dulcita pero de repente se hace muy amarillita y es que por ello el consejo es para todo hermano Jorge Martínez padre del contrayente hermano Charito hermano Rubén Sánchez su servidor somos unos de los mayores que estamos acá dando ejemplo por la misericordia de Dios estamos hablando de más de 30 años de matrimonio y aquí estamos enamorados siempre de la misma mujer porque el señor dijo una una no dos ni tres y por eso es que estamos acá testificando y llevando el cumplimiento de la palabra hay muchos que están tiernos en los matrimonios y andan viendo con unos ojos meros raros por otro lado cuidado hay paga hermanos Romanos el 23 dice que hay paga para el pecado hay muerte por ello recapacitemos esta tarde con este cuadro y con los hermanos que les he mencionado que están hermanos testificando de sus matrimonios el culto pues ha terminado vamos a concluir lo que es el culto con una oración y luego pasamos a la ceremonia donde cada uno de ustedes después de esa ceremonia pasará a felicitar a mis hermanos entonces que vamos a orar primeramente todos para darle gracias a Dios por este culto y posteriormente pasamos a esa bendición Padre nuestro que estáis en los cielos santificado sea tu nombre venga a nuestro reino hágase tu santa voluntad así en el cielo como en la tierra el pan nuestro de cada día dándonos como lo dice señor perdón nuestras delas señor como perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación más el libro a nuestro hermano porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén oh señor en esta hora yo vengo de rodillas señor para darte gracias por todo lo que nos has regalado oh señor bendice todo este pueblo congregado estamos concluyendo lo que es este culto te damos gracias luego pues pasamos a lo que es la ceremonia donde ahí pues oh señor culminamos con todo este acto pero el culto ha terminado en tu nombre te damos gracias amén y amén bueno quisiera que alguien de los caballeros me apartara las dos cimitas por ahí aleluya y mis hermanos en la postura que estaba solo se retroceden un poquito y se quedan al frente del altar viendo el altar aleluya quiero decirles que hermano Fernando Enrique Martínez Samayoa y Estefany Carolina Galvez Colanco contrajeron matrimonio el día 7 de enero del 2018 18 para hoy someterse a la voluntad de Dios se han sometido a la ley porque esto está establecido en Romanos 13 que tenemos que someterlos a las autoridades porque por Dios han sido puestas luego hermanos de someternos a la ley hoy ellos vienen para someterse a la voluntad de Dios y para ello pues vamos a bajar y a llevar una grande bendición a la ley a la ley Cristo pueblo del Señor, y este matrimonio que tenemos al frente. Gloria a Dios, pues, ha llegado el momento de un interrogatorio para mis hermanos saber a qué se van a someter. Pues decía el predicador, pero mis hermanos dijeron, no, porque nosotros no estamos de diente al labio, sino espíritu, alma y cuerpo para servir al Señor. Y empezaremos el interrogatorio, hermanos, y empezaremos por la dama, porque las damas son primero, el caballero, pues, todo un caballero, cede este tiempo a hermana Stephanie Carolina Gálvez Colanco, para que ella conteste este interrogatorio. Y dice de la siguiente manera, hermana Stephanie Carolina Gálvez Colanco, ¿Para cuánto tiempo usted desea unirse en matrimonio con el hermano Fernando Enrique Martínez Samaño? Para toda la vida. ¿Están oyendo, por lo del Señor? ¿Están oyendo, verdad? Para toda la vida, apegado a la palabra del Señor. Hermana Stephanie Carolina Gálvez, ¿sabe usted que la palabra de Dios le impone la obligación de estar sujeta a su esposo, ser fiel como ayuda idónea para él, que está dispuesto a ser? ¿Están oyendo, por lo del Señor? No se me vayan a dormir, ni se pongan tristes, no pongamos oídos, porque esto es muy importante. Hermana Stephanie Carolina Gálvez, ¿está usted dispuesta a popular por todos los medios posibles, a conservar su unión y de más felicidad entre usted y su esposo? Amén. Dispuesta. Pueblo de Dios, muchas veces, cuesta, o no queremos, pero en el camino del Señor, todo se puede. Hermana Stephanie Carolina Gálvez, en caso que Dios le diera hijos, ¿está usted dispuesta a crearlos en la disciplina del Señor, enseñándose la doctrina cristiana? Amén. No tiene hijos todavía, mamá. Y el predicador le dijo, pues, si Dios le da un chorizo, un chorizo va a traer hermana acá a la iglesia del Señor. Hermana Stephanie Carolina Gálvez, en caso que su esposo sufriere algún accidente o sufriere alguna enfermedad, motivo por el cual él quedara con algún impedimento físico, ¿está usted dispuesto a abandonarlo a él? No. Oiga, pueblo del Señor. Esto es lo que Dios quiere. Hermana Stephanie Carolina Gálvez, en caso de pobreza, tribulación o luto, ¿dejaría usted a su esposo? ¿Está oyendo con el Señor? Estaba una hermana por acá, aunque sea en pruebas y tristeza, pero a Cristo no lo dijo. Y ella dice que no deja al Señor y no deja a su esposo. Hermana Stephanie Carolina Gálvez Polán, ¿está usted dispuesta a cooperar con su esposo para que él pueda realizar su vida cristiana? Amén. Hermana Stephanie Carolina Gálvez Polán, ¿está usted dispuesta a cooperar con su esposo para que él pueda realizar su esposo? Quiero llamar a nuestro hermano para que trabajara en el ministerio de la predicación. ¿Está usted de acuerdo a nuestro padre? Si no va a colaborar con él como ayuda idónea, ¿qué es de él? Amén. Y mira, el hermano tiene vida libre para que pueda ser un predicador, porque ella es la ayuda idónea. Bueno, hermanos, mi hermana ha contestado un interrogatorio y ahora pues vamos a pasar con el hermano Fernando Enríquez Martínez Samayor. Hermano Fernando Enríquez Martínez, ¿para cuánto tiempo desea usted unirse en matrimonio con la hermana Stephanie Carolina Gálvez? Hermano Fernando Fernando Enríquez Martínez, ¿para cuánto tiempo usted desea unirse en matrimonio con él? Hermano Fernando Enríquez Martínez, ¿sabe usted que al aceptarla como su esposa? Contrae la responsabilidad del hambre de Dios, de la iglesia y la sociedad a darle protección y a cumplir la comprensión que ella necesite, pues se dan una sola carne. Y ella es el vaso frágil. Él está dispuesto a protegerla, a cuidarla. Y esto es lo que manda el Señor. Hermano Fernando Enríquez Martínez Samayor, ¿sabe usted que Dios le da esposa, no esclava? Amén. Aleluya. Eso me decía el predicador hoy en esta vez, es de ponernos de acuerdo. Hermano Fernando Enríquez Martínez, en caso que sufriera alguna enfermedad o algún accidente por el cual ella quedare con algún impedimento físico, ¿usted va a no daría? Amén. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Hermano Fernando Enríquez Martínez, ¿está usted dispuesto por todos los medios posibles a ayudarla para que ella pueda realizar su vida cristiana? Gloria a Dios, ¿está viendo la presidenta por ahí que mi hermana está libertada? Aleluya. Aleluya. Ahora pues, viene una pregunta muy bonita para el hermano Fernando. Hermano Fernando Enríquez Martínez, en este acto que Dios los recibe, ¿Usted está dispuesto a renunciar a todas las mujeres del mundo? Amén. ¡Bah! Se acabaron las solicitudes. Aleluya. Hermanos, ni en las redes sociales, el hermano va a tener ese problema. Ahora pues, vamos a la palabra del juramento. Aleluya. Hermanos Martínez Gárquez, prometéis ante Dios solemnemente, guardados, fidelidad, el uno para con el otro, durante toda nuestra vida conyugal, gloria a Dios. Dios que nos ve y nos llena con su presencia. La iglesia que está acá reunida, son testigos de lo que habéis prometido. Por lo tanto, os digo, si así como lo habéis prometido, lo cumplieres, Dios os va a bendecir. Pero si no lo cumplieres, como lo habéis prometido, Dios os va a demandar. Amén. Gloria a Dios. ¿Está ahora? Aleluya. Pueblo de Dios, después de este acto que vamos a llevar ahorita, todos vamos a hablar por la estabilidad, la firmeza de este hogar. Hermanos Martínez Gárquez, yo como ministro de Dios, dentro de su amada iglesia, los declaro en legítimo y perfecto matrimonio, sabiendo que ya no son dos, son una sola carne, y que estamos obligados a guardar fidelidad el uno para con el otro, sabiendo que hoy reciben esta bendición, lo declaramos en legítimo y perfecto matrimonio en el nombre de Jesucristo. Vamos orando, pueblo del Señor. Oh Señor, en esta hora, venimos de rodilla ante tu presencia con este matrimonio, para darte gracia por este acto que tú lo concedes. Bendice este matrimonio, lo hemos declarado por la fe, tenemos la seguridad, la condición, que es un legítimo y perfecto matrimonio. Yo te los pongo en diez fracos. En el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, oh Señor, seas tú el mediador de este hogar. Yo te pido, oh Señor, por todos los testigos, por toda la congregación que está reunida, que pongan siempre una palabra por desayunar. En el nombre de Jesús, sean unidos en legítimo y perfecto matrimonio. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, toman este lugar acá al frente. Ahora, hermano Fernando, puede levantar el cerebro y darle todo un gloria a ver. ¡Ale, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ale, gloria! ¡Felicidades a este matrimonio! ¡Gloria! ¡Hoy se ponen del frente, mis hermanos, a la congregación, mientras victoria en Jesús en todas las alabanzas, todos están invitados a felicitar a mis hermanos. ¡Felicidades a este matrimonio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No yo! ¡No yo! ¡Ya el tapón! ¿Está listo? Ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. Como es que todos encuentren como en el bus. Ya no hay 20 y mire. Miren cuando toda la gente viene. Toda la gente viene. Bueno pues ha llegado la hora de partir el pastel. Podemos ver acá. Podemos ver pues acá ya la cola de mexicanos. ¡Angüicito! ¿Qué te hicieron Angüicito? ¡Ay mi Angüicito! ¿Quieres que está el partido? ¿Aquí voy a arrancar? ¿Yo también? Sí. Creo que nos vamos buscando pastel. Podemos ver acá ya todos. Todos los que quieren pastel. Yo ya llevo mi porción acá. Todos los que quieren pastel. ¡Hagan cola! Podemos ver como está este pueblo. Para comer pastel. ¿Aquí les dejo los tenedores? Porque yo me voy. ¿Aquí les dejo los tenedores? ¿Aquí les dejo? ¿Qué te pasa aquí? ¡Nada! 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 Es así como hemos concluido este matrimonio. Así podemos ver a los músicos. ¡Nada! 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 ¡Nada!